¿Qué tal? Buenas noches. Continuamos desde Coahuila, acá en Sabinas, Coahuila, en donde siguen los trabajos de rescate de estos 10 mineros que quedaron atrapados desde el pasado miércoles. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran constituidos en este lugar tratando de llevar las tareas de rescate. Hasta este momento lo que hemos podido apreciar en el transcurso del día es la lucha, el esfuerzo por el desagüe de estos pozos. Nos cuentan que hasta el momento se han perforado 26 pozos, 27 con el que tenemos a un costado de nosotros. Los cuales tienen la intención de drenar toda el agua posible. Hoy por la mañana se hablaba de que al menos 368 litros por segundo se estaban ya retirando. Recordando que el día miércoles cuando se suscitó el incidente de los mineros apenas estaban drenando 60 litros por segundo. Esto es lo que ha dificultado el rescate de los 10 mineros. Las familias de todos permanecen aquí. Aquí hay un grupo, una comisión de los familiares que está en el interior donde se están llevando a cabo los trabajos. Ellos son los que están recibiendo la información directa por parte de las autoridades paso a paso de lo que se está haciendo. Y ellos aplican el factor multiplicativo pues con la información que están recibiendo directa de las autoridades salen e informan al resto de sus familiares. Hoy se organizaron brigadas al exterior en donde se les estaba dando alimento. Llegaba gente que se fraternizaba con estas familias. Y pues trataba de traer algún bocadillo, algún refresco, agua. Incluso ahora mismo estamos viendo la llegada de familiares con cobijas y con cualquier tipo de enser que servirá para pasar la noche en este lugar. Porque aquí es donde se han tendido toldos, se han tendido pues todo tipo de necesidades para que las familias puedan estar aquí al exterior. Hay medios de comunicación, hay autoridades, hay familias y hay un montón de personas solidarias que han llegado hasta este lugar para tratar de apoyar a las familias que se encuentran en estos momentos en esta condición vulnerable. El gobierno federal ha dicho que se envió a esta localidad un dron que iba a ser operado por elementos de la marina. Los cuales habrían dicho que este dron estaba equipado con cámaras y con iluminación. Con lo cual se planeaba observar el interior de la mina para ver toda la condición de la misma. Platicábamos hace horas con una persona que nos decía que era un hombre que tenía trabajando en este tipo de minas en este sector por 46 años. Su experiencia nos decía que pues podría intuir que lo que había pasado en esa mina es que se había tocado o se había perforado alguna cuenca, algún venero. Y que esto había provocado la inundación y que los que pudieron salir salieron y los que no quedaron atrapados. La condición del pozo es pues bastante compleja. Las familias tienen, algunos mantienen esperanza, otros de plano dicen que lo que sea, lo único que quieren es la noticia final de esta historia. Creen que los mineros podrían ser rescatados entre miércoles y jueves de esta semana. Y que todos podrían ser rescatados con este operativo que se está planeando desde el primer día, desde el miércoles pasado que inició las excursiones en este tipo de lugares. Hay expertos, buzos, que se trajeron a este sitio para que exploraran, para que trataran de llegar hasta donde se encuentran los mineros. Y bueno, pues la historia, la historia que muchos conocimos de aquellos mineros atrapados en la mina de Chile, pues muchos la emulan, creen que pudiera repetirse esta historia aquí. Sin embargo, pues ese papel, ese papel aún está aquí en el aire, pensando que así pudiera suceder. Nosotros estamos en vivo desde este sitio, estamos en Sabinas, Coahuila, en donde desde el pasado miércoles trabajan las autoridades día y noche tratando de rescatar a estos mineros. Vino el presidente, acudió, hizo una exploración también en el lugar, se reunió con las autoridades, escuchó la estrategia de rescate. Le dijo a las familias en tres minutos que platicó con ellos que primero se iban a enfocar en el rescate y después atenderían el tema de la justicia. Porque hay muchas familias que se quejan de las condiciones de trabajo en este lugar. Es una mina de carbón, estamos en una zona carbonífera, en Coahuila, un lugar en donde no es la primera vez que ocurre una escena como esta. Hemos estado al menos nosotros en unas tres ocasiones en estas zonas atendiendo tragedias como la que estamos en estos momentos contando. Hay incertidumbre por la familia, hay molestia porque a veces se sienten que no están siendo tomados en cuenta por las autoridades, pero ellos mismos creen que no es bueno expresarse, creen que no es bueno hablar, creen que no es bueno quejarse porque hacerlo de manera pública podría traer consecuencias para sus familiares quienes están al interior de este lugar recabando y obteniendo información. Por eso es que se han mantenido mesurados, por eso es que se han mantenido prudentes, por eso es que esperan pacientes que la información fluya a como quiera la autoridad. Dicen ellos que creen que lo que sea será bueno, lo único que quieren es recuperar a sus familiares. Aquí en Coahuila, en esta zona carbonífera, han quedado sepultados muchos mineros y después de esas tragedias, sus cuerpos no han sido sacados nunca. Esa historia es la que no quieren que se repita aquí. Ellos están confiados en que esta vez el gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y las autoridades municipales pondrán todo de su parte para traer de nueva cuenta a la superficie, a esos 10 mineros que ingresaron, que ingresaron desde el pasado miércoles. Uno de ellos nos contaba, una persona había dicho que estaba desesperado, que él ya no quería saber nada de estas minas, que ya no quería volver, pero que ese día su familia le dijo ve y cumple con tu trabajo. Solo ve y cumple, ya deja de quejarte y acude a hacer este trabajo. Pero él decía que ya estaba desesperado, que ya no quería venir y bueno, lamentablemente, es uno de los que está atrapados allí en el interior, aproximadamente a 60 metros de profundidad. Y bueno, pues estamos en espera de que la estrategia funcione. Hay mucha agua en su interior, día y noche están trabajando aquí en este lugar, acá en Sabinas, en un lugar conocido como Agujitas. Aquí es donde nos encontramos y es una zona que tiene tajos en algunas partes. Estas partes de minas, según lo que habíamos leído, esta mina fue concesionada en el 2003 en el gobierno de Vicente Fox y que apenas operó o comenzó operaciones en el 2021, ya dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, por supuesto, y su administración, se quisieron lavar las manos. Pero, pues esos tres minutos que les dedicó a las familias parecen ser insuficientes para tranquilizarlas, parecen ser insuficientes para regresarles paz y parecen ser insuficientes para darles confianza. Así es que la situación en este lugar, en donde ha permanecido por largos periodos autoridades estatales, incluso vino el gobernador Riquelme a este sitio, estuvieron otras autoridades, incluso regidores han traído alimentos aquí también como parte de estas brigadas, además de las personas que solidariamente acuden y entregan víveres, alguna bebida, algún pan dulce, lonche, hot dog, lo que pueden. La gente llega y trata de mantener, pues, alimentada, fresco, a las personas familiares que se encuentran en este sitio. La noche se parece ser, es larga, comenzó una ventisca bastante fuerte, el aire comenzó a, pues, a irrumpir en todas las locaciones y también comenzó a mover esos campamentos que están situados allí, muy cerca de la puerta donde hay el acceso hacia el lugar en donde están atrapados estos mineros. Pero nada, hasta este momento, ha logrado, pues, bajar las fuerzas a todas las familias que se encuentran allí en espera de recibir la noticia final. Hoy creen que estas bombas que están aquí situadas a un costado mío podrán funcionar de un momento a otro. Vemos, si nos permites, Jan, vemos ahí en la parte trasera cómo ya están literalmente conectando una de las bombas. Se han traído plantas de luz para tratar de trabajar las 24 horas. Estas son grupos de trabajadores que vienen y relevan a otros para así estar trabajando literalmente 24 horas. Estas brigadas en estos momentos están tratando de conectar una de las bombas. Ese es un pozo que ya estaba listo hace unas horas, pero fue necesario sacar ese tubo y meter otra extensión para poder llegar más profundo. Parece ser que en este nuevo intento pudieran tener buenas noticias. Se han tendido al menos dos mangas de 8 pulgadas, las cuales serán o servirán para drenar esta agua que se encuentra al fondo de esta noria, de esta mina, perdóneme usted. Y bueno, pues estamos acá en Agujitas, en Sabinas, Coahuila, en donde sigue la incertidumbre, sigue la gente pensando, o la familia principalmente, pensando que recuperará de un momento a otro a sus seres queridos. Pero el trabajo aún es intenso, el trabajo aún es muy fuerte. Y bueno, pues sigue el drenado. El dron hizo alguna exploración. Dicen que solo alcanzó a bajar apenas algunos metros, que se encontró con fango, con lodo, que no pudo observar gran cosa. Y bueno, pues eso es lo que está pasando en estos momentos aquí en Sabinas, Coahuila, en Agujitas, lugar en donde siguen atrapados estos 10 mineros. Señores, permaneceremos aquí y llevaremos puntualmente esta cobertura desde el estado de Coahuila. Buenas noches. Buenas noches.